Ya estamos de regreso, Más es crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando sobre un tema apasionante, donde existen muchas piratas y también, por supuesto, en nuestra región es también un problema, digamos, como lo es en otros lugares del país y ni qué decir en otros países. Omar, tú tenías ahí un planteamiento que hacer. Sí, yo había lanzado, en el siguiente sentido, yo creo que a lo mejor le estamos pidiendo a la familia una acción, a partir de lo que decía Claudio, casi que quijotesca. Porque yo reitero, o sea, ¿cuáles son las herramientas que tiene la familia hoy día para enfrentar a sus hijos en un proceso educativo al interior de la familia? Entendiendo además que el sistema educativo nacional, yo diría, fue deshumanizado. ¿En qué sentido? En que las materias que hacían reflexionar sobre la humanidad, sobre el humanismo, sobre el sentido de la existencia, hoy día no existen. En la práctica no existen. Entonces, estamos frente a un vacío, a jóvenes que están en un proceso de desarrollo, de construcción de su identidad, de búsqueda de su identidad, donde no hay respuestas sociales. No hay una norma, o no hay un modelo, por lo tanto, hay una situación de sentirse vacío. Porque el sistema no educa, por ejemplo, sobre la tolerancia, no educa sobre los derechos humanos, no educa sobre el respeto a la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, el sentido humanista de la educación yo creo que se perdió. Y es imposible, en mi análisis o en mi opinión, que la familia pueda reemplazar eso, porque si lo intenta, no tiene ningún ente colaborador. Bien lo decían nuestros panelistas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el profesor que sanciona a un alumno? Se va de reto por parte del apoderado, le llama la atención el director, y capaz que el sostenedor le diga, hasta acá nomás llegó a usted. Entonces, en una acción que busca enmendar el rumbo, no hay apoyos. Y yo creo que ese es un déficit, a mi juicio, muy fuerte que puede provocar, o que estaría provocando, esta situación que estamos analizando. Bueno, la tecnología también ha hecho lo suyo, ¿no? O sea, la generación nuestra, digamos, había un televisor, que era el que estaba en el living, la familia compartía, ¿cierto? En frente a ese televisor, y al menos había ese espacio común, ¿no? Hoy día cada uno tiene sus propios espacios, cada televisor en su pieza, en forma individual, cada uno consume el teléfono, ¿cierto? De forma particular o individual, ¿cierto? Y cada uno está en su mundo también, a través de las redes y la tecnología. Por lo tanto, yo diría que el llamado principal es a la familia, a que tomen los recuerdos, ¿cierto? En el fondo de que hay espacios que son, por así decirlo, sagrados o no transables, ¿cierto? Que tienen que ver con el compartir la mesa, ¿cierto? Compartir ciertos espacios del día, con obviamente los teléfonos en off, el momento de compartir, el momento de hacer como una revisión, ¿cierto? De lo que está ocurriendo con nuestros hijos, con nuestros procesos familiares. Es decir, rescatar a como dé lugar, digamos, al menos esos procesos para estar cerca de nuestros hijos, saber con quién están, saber con quiénes son sus amistades, cuáles son sus intereses también. Es decir, en el fondo, la familia tiene que no perder ese contacto permanente, ¿cierto? Y ese afán de comunicarse en forma realmente. Rafael. Yo creo que el desafío es fuerte. Es fuerte porque se le está pidiendo a la familia que en un contexto en el cual tiene que generar sujetos exitosos, además que ser proveedores en una sociedad de consumo, en donde lo que hoy día le compró al muchacho, en dos años más o en medio año más, ya llegó el modelo nuevo y cada chico quiere el otro. Entonces, es un sinfín que no se determina. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es replantearse frente a esto. El padre y la madre tienen una tremenda carga de responsabilidad y yo creo que también hay que aprender a conducir y a responsabilizar a este otro. Los jóvenes no son chicos que salen a tontas y a locas a buscar cosas. Ellos buscan espacios de realización. Ellos buscan espacios de poder conocerse y encontrarse. Pero no los hay, siempre. Yo tengo una experiencia. En el 2007 tengo un grupo de chicos del ex-colegio que yo estudié, el Liceo de Hombre de Iquique. Y en el liceo desarrollamos una actividad formando líderes con jóvenes, donde ellos encuentran una posibilidad de poder sentirse transformadores de su realidad. En el liceo es público donde les quitaron montones de recursos, y los dejaron casi en la indefensión. Entonces, los chicos van buscando algunas actividades que realizar para lograr que su colegio desarrolle en algo que ellos necesitan. Ellos se sienten transformadores porque ellos determinan la necesidad, trabajan para responder frente a ellas y se sienten orgullosos de haber contribuido a eso. Lo vimos, por ejemplo, en el terremoto acá en el Iquique. Lo vimos en la situación de Valparaíso. Los jóvenes en los cerros, ¿no es cierto?, contribuyendo. ¿Cuáles son las oportunidades que como sociedad les damos? No tenemos espacios donde los jóvenes, a través de esas actividades, puedan encontrarse y conocerse. Entonces, les estamos mostrando un mundo de malls, donde a través de tarjetas adquirimos lo que queremos. Y nos planteamos esta fantasía de salir para ir a conocer otros mundos. O sea, en un barco, siete días, o en un avión, hasta un hotel y a una playa. O sea, que conocemos, ¿no? Entonces, no, hablemos de cosas reales. Que conozcamos, conozcámonos nosotros, conozcamos nuestro entorno, conozcamos nuestra historia, ¿no? O sea... Hay un tema ahí muy importante, digamos, que tiene que ver con la educación, ¿cierto?, y con las expectativas, ¿cierto?, con las posibilidades que tienen los chicos. Me tocó el otro día estar en un colegio, en una charla de un doctor en astronomía. Y la verdad es que era sorprendente, digamos, ¿cierto?, el interés que demostraban los jóvenes, chicos de octavo año, y la capacidad, digamos, de elaborar preguntas. Que realmente el conferencista se fue admirado, digamos, ¿cierto?, de la inquietud que tienen los jóvenes. Y él planteaba el tema, digamos, del norte como un gran, ¿cierto?, una zona de observación, en fin, y un potencial de la astronomía muy importante para nuestro país. Entonces, cuando uno ve que los niños tienen estímulo, realmente, ¿cierto?, son capaces de desarrollar sus actividades, cuando hay creatividad, cuando hay interacción en el colegio, cuando hay un proyecto colectivo, ¿cierto?, es muy distinto a este individualismo en que, de repente, ¿cierto?, nos hemos enfrentado, donde el chico lo único que quiere es, a lo mejor, ¿cierto?, satisfacción de placeres en el corto plazo, ¿cierto?, y busca por todos los lados y encuentra la droga. Además, perdón, ahí te interrumpo, ¿no?, en un mundo tecnológico como el nuestro, ¿no?, ¿cierto?, donde a través de un botón activas cualquier cosa, ¿no?, y se pierde el sentido de proceso, ¿no?, si quiere, como decía Claudio, la inmediatez, ¿no?, ¿cierto?, no, yo creo que nosotros, como adultos, tenemos que enseñarles procesos, ¿no?, que la vida transcurra. Nosotros no queríamos tener el auto al otro día, ni la casa al tiro para acá, sino que había un proceso. Entonces hay que pedirlo. A la formación de nuestros propios hijos, es decir, nosotros también somos responsables de alimentar eso, o sea, si de repente un par de no, también hacen bien y forman, o sea, eso los padres lo tienen que entender y lo tienen que tener claro. Ahora, el tema de, volviendo al tema de la marihuana, digamos, en sí misma, yo creo que faltan aún muchas investigaciones científicas y muchos temas, todavía estudios serios que indiquen desde el punto de vista de salud la conveniencia, ¿cierto?, o no de una medida liberalizadora, ¿no? Todavía la sociedad médica está muy prudente con respecto a ese tema, no ha habido ninguna sociedad médica que se declare en favor, ¿cierto?, así como tampoco he escuchado ninguna junta de vecinos que se declare también a favor de un sistema de ese tipo, porque conocen, digamos, los efectos de muy cerca y tampoco yo he visto centros de apoderados, por ejemplo, que también abogan por un tema de ese tipo, así que yo creo que falta un poco de información rigurosa, falta investigar aún y hay que ser prudentes con el tema. Yo creo que no existen las organizaciones sociales de padres apoderados, comunales o las que sean, con este tema, porque la droga se ha demonizado y se ha puesto en la droga el mal de la humanidad, se ha puesto como es el eje de nuestros problemas, yo creo que está equivocado, el eje no es la droga, la droga es uno de los componentes, claro, pero no es el... Así que yo creo que este es un debate, que bueno que ustedes lo abran, es importante que discutamos sobre estos temas, no podemos infantilizar a los jóvenes, los jóvenes son seres adultos, son seres que van a ser adultos, más que demonizar la droga y más que no confiar en ellos, tratemos de apoyarlos para que quieran, ¿no es cierto?, las capacidades necesarias a la edad que tienen para resolver los problemas que ellos tienen. Nosotros decimos, pero son niños, a los 16 años antes la gente trabajaba, o sea, han tomado decisiones, apoyemos a los jóvenes para que ellos puedan desarrollar las competencias para poder enfrentar la vida, no podemos estar tutelándolos, ¿no es cierto?, hasta quizás qué edad, ¿no? Hoy día este afán, ¿no es cierto?, ha hecho de que cantidades de jóvenes tenemos en el fenómeno, ¿no es cierto?, de que se sienten incapacitados porque todavía no pueden, con lo que puedan ganar, comprarse el departamento de la casa y el pasaje para ir a entonces se quedan en la casa de los viejos. Entonces, no hubo... Claro, posible, hay que... Bueno, y la tasa de natalidad también... Ha disminuido. Claro. Por ejemplo, también está al menos del uno, ¿no? Se va postergando, digamos, la madurez. Yo creo que no podemos tener una construcción, ¿no es cierto?, de un ser social como ese, limitado y temeroso, ¿no? Hoy día vivimos en una sociedad que tiene que resolver problemas muy complejos y necesitamos gente que sea capaz de innovar. O sea, gente, como tú decías, chicos que tienen que tener la capacidad de preguntar, de hacer preguntas asertivas, de relacionarlos con sus propias experiencias. Bueno, eso es chicos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que fomentar y darle la oportunidad. No criarlos en una burbuja, no protegerlos así de un fantasma, ¿no? O sea, la droga existe, claro, ha existido siempre. El que sea uno... Yo puedo ir al lado de una botillería y no ser alcohólico. Claro. O sea, el que está ahí, pero que sea una opción para mi hijo, no depende solo de los amigos que tenga. Depende de cómo nos hemos conducido todos, como familia, como sociedad, como comunidad, etc. Mostrémosle a los jóvenes oportunidades. Démosle posibilidades de que, en vez de esta búsqueda en sustancias psicoactivas, hagan una búsqueda en sí mismos, de experiencias, ¿no? Que se contribuyan a su propia formación. Acá, ante Niquique, nosotros teníamos repocadas cosas, pero íbamos a pescar, jugábamos todos los deportes, nos probábamos en todas las cosas. Teníamos las posibilidades de conocernos. Abríamos y cerrábamos cabancha. Eso. Mira, yo creo que a partir de lo que han señalado nuestros panelistas, ya como ir sintetizando, creo que acá hay una responsabilidad también de las autoridades. Eso te quería preguntar, porque uno no ve, digamos, estos temas que se traten, que se conversen, yo no sé si en los colegios se hacen o no, pero se ve muy poco. Pero la creación de un sistema educacional regional que favorezca el crecimiento de las personas, el desarrollo de las personas, es una responsabilidad de las autoridades que están a cargo de la educación. No solamente administrar las subvenciones. Entonces, aquí hay un llamado, ¿verdad? A que las autoridades generen lo que ustedes han dicho, oportunidades para los jóvenes. Porque, entre paréntesis, para clarificación de nuestros telespectadores, estamos hablando de un porcentaje de los jóvenes. No es que todos los jóvenes estén en esto, un porcentaje ínfimo en relación al universo. Pero este porcentaje íntimo, no porque sea chico tenemos que obviarlo. Y la responsabilidad de crear condiciones para el desarrollo de las personas, en este caso, para el desarrollo de los jóvenes, con diversas alternativas, como la charla que tú fuiste, clubes de astronomía, lo que hace Rafael con el liceo, y muchas otras, son espacios que hay que potenciar, que hay que apoyar, que hay que difundir, que hay que valorar en la comunidad. Acá lo hemos conversado en educación. Hay muchas prácticas educativas exitosas, pero que la sabe el profesor y nadie más, o la sabe el profesor y los alumnos. Y lamentablemente algunas autoridades no valoran estos esfuerzos. Entonces acá hay un llamado a la autoridad a crear ciudades amigables, yo diría más bien ciudades que desarrollan y potencian la existencia humana. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle, es cierto, Claudio Jiménez, por habernos acompañado, director de la Corporación La Esperanza, Rafael Miquel, sociólogo, y por supuesto también Omar Williams, es cierto, nuestro analista, aquí en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.